Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Nos Mienten. Este video va a ser una alerta, una despedida y una bienvenida al mundo, al verdadero, bueno, al mundo. Lo habrán visto en el título. ¿Querés que te lo diga ahora? No veas más internet. Y para que veas que yo no estoy involucrado, tampoco veas mis canales. Mis canales, ni mis videos, ni nada. Durante una semana, a partir de hoy domingo, si lo ves el martes, el miércoles, bueno, cágate por verlo tarde. Disculpame que te lo diga. Ay, no le eché la culpa a YouTube. Bueno, desde el domingo, desde ahora, no tienes que ver más internet, ni reels, ni memes, ni shorts, ni TikTok, ni Facebook, ni Instagram, ni videito de WhatsApp, ni que te mandaron un chico. Nada. Podés mandar un mensaje de texto o algo, pero ponerte a ver estado, no. Siete días. Aquellos que logren hacer eso, que sepan que lo tienen que hacer, porque esto no es para todos, por eso me incluyo, ni siquiera mis videos, para que vean que esto no es una movida, que yo me hago el místico. Luego de siete días, algunos, tal vez uno, o tal vez ninguno, logren no volver a ver internet más, en el sentido de ese trance en el que se entra. Ese es el aviso solamente. Podés ahora cerrar el video y continuar con tu vida. Para llegar a entender esto, Algunos, en este preciso momento, pueden tener, esperar un montón de argumentación para contraargumentar con su mente, porque su mente empieza automáticamente a producir argumentos, excusas. Esto lo publiqué yo hace unas horas en la pestaña Comunidad, acá en YouTube, avisándolo. Y uno me pone, inclusive tus videos, sí, mis videos también, no veas nada. Este puede ser la última puerta del año. Si quieren ponerlo así más, la última ascensión, el último portal, el 3333, ponelo así que te gusta, que te digo, que les voy a revelar algo a los que no saben. Aquellos que se creen muy despiertos de la Matrix, pero que siguen todos estos oráculos y todas estas mierdas. Si no te manipulan con las noticias, la política, te manipulan con los colorcitos estos también, con los mágicos, con lo cuántico, te manipulan de ahí. O sea, sí o sí estás manipulado. Ahora bien, muchos dirán, no, que no. Bueno, ahí está el ego gritando desde tu corazón. Yo simplemente, no se enojen conmigo. Ahí está el mensaje, no se enojen conmigo. Bueno, enójate conmigo, no es mi problema. Yo te tiro la data. Hacelo, no lo haces. No me interesa. No, a ver, no me interesa no de la negatividad, sino que yo tiro el mensaje. Después cada uno. Che, allá están, doblas por el callejón ese, te garchan, te cortan en pedacitos. Yo ya avise, yo avise. El que quiera hacerlo y después, ¿viste Federico que no pasó nada? No, no, el que no ve que pasa algo sos vos. El que no ve. Yo aviso. Entiendo que mensajes así son feos de dar, por eso nadie los da y dan todos mensajes que quieren escuchar. O sea, cuando vos te sentís bien con una palabra es porque es exactamente lo que querías escuchar. Cuando escuchas algo que es totalmente contradictorio, estás atacando tus creencias. Y en este caso yo no intento cambiar ninguna creencia. Yo simplemente te digo la cosa, tomala o déjala. Pero después no andes buscando más, porque cuando se te dio, lo rechazaste por ignorancia. A mí me parece también, yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo se lo presento esto a la gente? Porque me van a pedir alguna argumentación, alguna causa, algún sustento. Y es que no es en ese mood, no es en esa configuración. No, ya hay unos niveles, va, si ya tenés aceitado la autoobservación, ya sos un pro de la autoobservación, ya sos un pro del diálogo interno, estas cosas las vas a entender. Y te digo, vas a estar medio desequilibrado. Pero si ni siquiera tenés control emocional, ni siquiera sabes que es la autoobservación, ni siquiera tenés idea que es el diálogo interno, ni siquiera has resuelto. No te preocupes, vas a seguir en este planeta un tiempo más. Para aquellos que hayan logrado aprobar, en cierta forma, porque esto no es una puta escuela, tampoco es una escuela. Aquellos que se sienten bien diciendo, oh, y esto es una escuela, si es una escuela para aprender, dale, tonto, te vendieron otro mono. Aquellos que hayan alcanzado van a entender este mensaje. Yo no sé quién, tal vez uno o tal vez ninguno. Yo cumplo, yo tiro el mensaje a él. El que la agarra, la agarra. Esto, apagalo y déjalo por ahí. O desinstalale todas las apps y quedate tal vez con WhatsApp o con lo que te comuniques en tu trabajo o con tu familia y ya está. Si tu familia te manda memes, vas a tener que luchar con eso de que te estén mandando memes, videítos de mierda. No noticias, no nada. Sé que es muy difícil de hacer. No creo que sea tan difícil como que yo los mande a correr 5 kilómetros diarios, hacer abdominales y flexiones de brazos. Tiene el mismo nivel de dificultad. Inclusive es más fácil porque no tenés que hacer nada, simplemente tenés que dormir. Dormir, rascarte las bolas, ir a la plaza, hacer nada, pero de acá o cualquier dispositivo con el cual vos estés, ¿cómo se dice esto? Haciendo conexión, poniéndote en frecuencia. Nada. Fede y la música, nada. Música si la tocas vos con el cosito, con la guitarra. Nada. Las causas del por qué, eso es otro tema. El qué me va a dar, eso es otro tema. Esos son preguntas de personas que estamos todavía, viste, en el nivel en donde... ¿Y cuáles son los beneficios de tomar agua? ¿Y cuál es lo que saco si yo? ¿Y cuál es mejor? Todas esas preguntas básicas de un niño. No te preocupes, este video no es para vos. Sé que suelo ser muy duro, muy tajante. Y como verán, estoy bastante serio con este tema. No estoy haciendo muchos chistes. Pero es que es así. No ver durante 7 días, a partir del domingo, si lo viste el miércoles, repito, cágate. Nada de noticias, nada de TV, nada de Reels, nada de... Nada, nada, nada. Lo que es nada, es hacer de cuenta que volvés a 1986 y no ves nada. No prendes la radio, no prendes la... No, nada. Vivís en el puto campo. ¿Podés vivir en el campo 7 días? Bueno. Después de esos 7 días, no vas a querer... Algunos que lo hayan conseguido, no van a querer ver más nada. Y a lo sumo se van a poder... Van a tener una... Una hibridación en donde van a poder, como yo lo expliqué en el anterior video, en donde vos te podés meter a la pileta todo el tiempo que quieras y salís, y salís seco. No salís mojado. Van a poder hacer eso. Esto no es para todos. Porque no todos califican. ¿Podés calificar? Sí. Haciendo un montón de cosas que ya deberías estar haciendo. Yo es que yo iba a decir algo, pero es que, no sé, tal vez tendría que haber hecho, porque esta es la segunda vez que grabo el video, también tendría que haber hecho un script, ponerlo de una manera linda, sabios que lo que sea, no sé, y a veces digo, estoy dando mal el mensaje, pero que el mensaje es simple. No veas más redes sociales, inclusive a mí. Inclusive, no veas los videos. No veas los videos. Después que pasen los siete días o en febrero, en febrero, en noviembre, diciembre, volvés y ves todos los videos. Para que vean que yo no estoy metiendo la mano en la lata. Ya hemos llegado a un punto de manipulación de una manera brutal. Yo no quiero firmar. Yo he dicho que iba a firmar, porque estaba completamente loco y dije, si yo puedo, firmo. No me importa nada a la gente, que se caigan, listo, vengan las vistas, venga el dinero, venga la fama, la viralidad. Pero es que no. Pero es que no. Y cuando firme, si es que firmo, se los voy a decir, chicos, yo he firmado y mis videos van a ser tendenciosos, propaganda y mentira. Te lo voy a decir al final del video para tener la billuya. Pero es que no. Bueno, últimamente he avisado por varios grupos, generalmente aviso los grupos donde están los chicos, que les chupo un huevo yo que les advierta alguna cosa espiritual o algo. Y me dice, ¿y este peloto qué le pasa? ¿Que viene lo extraterrestre? Bueno, sigamos la joda. Lamentablemente, en cierta forma lamentablemente, yo voy a seguir subiendo videos, van a tener los podcasts y todo. Pero aquella persona que realmente diga, ¿es esto lo que yo estaba? No sabía qué era, era esto. Qué bueno, Fede. Bueno, este video fue para vos. Tal vez esto no sea para nadie más que una sola persona. No lo alargo más, para nada. Nos vemos de acá una semana o el año que viene. Bye, bye.